Un millón de pesos son los que recibirán por parte del municipio la Asociación de Músicos de Wynn mediante una subvención municipal para poder arreglar la sala de ensayo que ocupa los artistas de nuestra comuna ubicada en Balmaceda 217. De esta manera el alcalde Bozán cumple su compromiso número 91 enmarcado en las 103 nuevas ideas que el Edil elaboró durante su campaña para esta nueva gestión municipal. Conversamos con Marcelo Calvo, presidente de la Asociación de Músicos de Wynn, quien nos cuenta cómo ayudará esta subvención entregada por la municipalidad a los músicos locales. Esta subvención se va a ocupar para, primero nosotros tenemos pensado, dos lados por términos de acústica van a llevar esponja, esponja acústica que son los lugares donde más se nos escapa ruido, el techo, va a quedar una pared con terciado, piso flotante y estamos viendo la posibilidad también de comenzar con un proyecto que se trata de un pequeño estudio de grabación que estamos pensando al lado. Eso sí va a ser como para una segunda etapa. Esta primera etapa se va a concentrar en la implementación de la primera parte, todo lo que es acustización, que es muy caro, están los detalles dentro del presupuesto que nosotros presentamos y estamos también pensando en poder deshacernos un poco de las cosas que están en desuso y comprar cosas nuevas para poder dar lo necesario, para poder tener la base lo necesario para que cualquier persona que no tenga una batería y que necesite ensayar pueda ir y no tenga que andar consiguiéndose las cosas. Marcelo valora además la iniciativa del municipio para dar apoyo a los músicos de nuestra comuna y poder entregarles un espacio digno donde ellos puedan desarrollar su arte. Sí, yo personalmente creo que esto que sucedió ahora con nosotros, entre el alcalde y la asociación de músico en este contexto fue súper ejemplificador en algún sentido porque principalmente lo que nosotros buscamos no es descansar en el alcalde, ni descansar en la municipalidad para que ellos nos solucionen los problemas y ellos nos abran los espacios y ellos se hagan cargo de las cosas que en el fondo nosotros tenemos y queremos hacer. Entonces ese mensaje, esa dinámica que se dio en esta ocasión con la subvención es principalmente lo que nosotros buscamos. Nosotros creemos que necesitamos recursos para poder desarrollar algo que ni siquiera es para nosotros sino que en el fondo esto que estamos haciendo nosotros va a quedar. Nosotros somos los que está gestionando en este momento ahora, lo estamos gestionando nosotros. Pero esto va a quedar y esto se va a plasmar en el tiempo y ojalá esto dure mucho tiempo más y pueda ser abierto para todas las personas y no solamente para ensayar sino para hacer clases, para abrir un espacio adecuado para la música. Entonces eso es lo que nosotros decimos, que esta subvención y este apoyo que se está dando ojalá sea de esta línea, que ojalá sea de que ellos a nosotros nos den la confianza y nos den los recursos para poder nosotros implementar, nosotros desarrollar, nosotros organizar lo que a nosotros nos hace falta. Rubén Salgado, encargado de la Oficina de la Cultura de UIN, también valora el diálogo que se está generando entre el municipio y los artistas de nuestra comuna para brindarles apoyo en la realización de su trabajo. Es rico que se abran estas cosas, estos espacios para dar apoyo a las bandas muinenses, puesto que es difícil, es súper difícil. Todo se maneja, incluso en estos tiempos se maneja pulso, ya, aún los chiquillos andan con los equipos al hombro, andan armando sus propios eventos, andan autogestionando eventos y no por ganar lucas, sino que en el fondo es más que nada por tocar, por el amor que sienten a la música, por el amor a lo que ellos generan. Ellos ya en esta altura tenemos una cantidad increíble de bandas que tienen sus propios discos, que sacan sus, autogestionan sus discos, y también eso es gracias un poco a la tecnología que está a favor de ello. Puesto que si recordamos, también los 20 años atrás era imposible prácticamente tener un disco, no existía el internet, no existía ese tipo de cosas, y todo esto se trabaja de una forma más relacionadamente con las organizaciones, como en este caso el Asociación de Músico BIM, con la AMB, con la Oficina de la Cultura, y también en este caso con la Corporación Cultural, con la cual le hemos generado un vínculo últimamente para dar apoyo a los chiquillos. Así es que estamos contentos con eso, estamos contentos con que esta gestión, al menos municipal, se ha puesto las pilas muy bien con los chiquillos, puesto que aquí ya se abrió este espacio del Centro Histórico, donde hay unas bandas que vienen a ensayar también el día domingo, y después se nos viene el Centro Cultural, donde también obviamente tendremos más espacio para seguir generando y potenciando y fortaleciendo a los artistas locales, no solamente en el rock, sino que también en otras áreas. Así es que súper contento con ello. La Asociación de Músicos de BIM tiene más de 20 años de existencia. Por mucho tiempo estuvieron trasladándose de un lugar a otro, buscando un espacio para poder dar rienda suelta a lo que ellos más aman, que es la música. Y hoy, gracias al apoyo municipal, podrán ver sus sueños hechos realidad y contarán con un espacio debidamente equipado, donde tendrán cabida todos los músicos de BIM.